¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Mato, mató, mató! ¡Mato el goleador! ¡Leandro Garante, señoras y señores! Jugada notable de Bastián Yañez en el mano a mano con tinduro. La pelota queda rebotando y aparece la especialidad de la casa. Aparece el artillero, aparece el goleador. Aparece nomás Leandro Garante, pelota adentro y a cobrar. Y es el empate para el equipo de la Unión Española. ¡Pelota en la red! ¡Mato, mató! ¡Lo celebran con todo!